A partir del mes de febrero inicia el gobierno de Jalisco la entrega de apoyos económicos para los productores del campo que se han visto afectados por la sequía en el estado a través del Fondo de Atención a la Sequía para el Campo. Autoridades destinarán una bolsa de 300 millones de pesos para esta estrategia y dar atención a productores agrícolas y pecuarios afectados por las altas temperaturas y la falta de lluvia. Este recurso es 100% estatal ante la falta de apoyo y negativa del gobierno federal, explicó el gobernador Enrique Alfaro Ramírez. Como ningún otro estado del país, ningún otro estado del país, Jalisco está destinando para este programa 300 millones de pesos que se estarán aplicando de manera directa a apoyar a nuestros productores. Y tengo que decirlo porque este fue un planteamiento que le hicimos al presidente, a la secretaria de Gobernación y la respuesta fue cero pesos del gobierno federal. La bolsa de apoyo tendrá como tope máximo 15 mil pesos para cada productor del campo y se estima llegar a un padrón de hasta 23 mil beneficiarios, indicó la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural en el estado, Lucia Camacho. El monto de apoyo va a ser de 3 mil pesos por hectárea afectada con un monto máximo de 5 hectáreas por productor, es decir, hasta 15 mil pesos por productor será el monto máximo de apoyo. El apoyo cubriría dos terceras partes de la afectación por hectárea del costo del paquete tecnológico. Para hacer trámites y realizar la entrega del recurso, el gobierno de Jalisco habilitará ventanillas de atención en los municipios de Ameca, Guadalajara, La Barca, Clajomulco de Zúñiga, San Miguel del Alto, Lagos de Moreno y Colotlán. De acuerdo al reporte de Conagua, son 123 municipios de Jalisco afectados por las sequías, de los cuales 76 enfrentan sequía extrema, generando pérdidas en cultivos de maíz y fricol en 306 mil hectáreas. Con imágenes de Braulio Ruiz, Guillermo Silva, Quiero TV.